bien continuando con nuestro nuestra serie de mensajes de la palabra del señor de este libro divino que tenemos para ser instruidos educados y como dice el apóstol pablo como dicen las sagradas escrituras el cual nos puede ser aptos para la salvación y para la vida eterna y en él en ella nosotros tenemos grandes y maravillosas promesas en las cuales hemos de meditar continuamente y en esta hora vamos nuevamente a abrir nuestras biblias para meditar en la palabra del señor vamos a hacerlo en génesis capítulo 28 y versículos 10 al 13 el primer libro de la biblia de génesis en su capítulo 28 y versículos 10 al 13 voy a dar lectura y dice así salió pues jacob de berseba y fue a harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella y he aquí jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy jehová el dios de abraham tu padre y el dios de isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia génesis capítulo 28 versículos 10 al 13 el personaje es el personaje que estamos ahora y que vemos en esta en este capítulo es jacob y en ese sentido dios a través de la manifestación a este hombre como patriarca como sabemos nosotros abraham isaac y jacob entonces trae grandes enseñanzas para nuestra vida ahora bien como sabemos jacob en muchos aspectos había vivido o hasta esos momentos había vivido en un momento dado en obediencia al señor puesto que había sido educado en un hogar que tenían temor de dios la enseñanza obviamente de abraham la enseñanza de isaac y también obviamente de su mamá habían influido en la vida de jacob era un hombre pacífico tranquilo que habitaba en tiendas y que era en muchos aspectos pues abrigado de su mamá el otro hermano es saúl era un hombre fiero era un hombre que se dedicó a la cacería y que pues generalmente andaba fuera del hogar por los montes por los valles en diferentes lugares sin embargo jacob era un hombre pues en muchos aspectos tranquilo que vivía pues al amparo de sus padres bien a través de él en este pasaje nosotros vemos que la promesa de dios se estaba realizando y él era de la línea de la bendición bien pues a través de él y en este pasaje nosotros tenemos grandes promesas o promesa de dios en la cual nosotros vamos a meditar y lo que nosotros en esta hora vamos a reflexionar es en lo que podríamos llamar tomándole a dios la palabra vamos a tomarle a dios la palabra jacob se encontraba en este lugar pero no se encontraba por azar o cosas de esa naturaleza no se encontraba en ese lugar en obediencia a sus padres ellos le habían dicho porque su mamá no quería esposa para él de las mujeres de canaán y se lo hizo saber a isaac entonces isaac como sabemos pues simplemente lo llamó y le dijo ve a casa de tu madre de tu parentela y toma de allá mujer para ti entonces jacob se levantó y se fue y entonces lo encontramos en este lugar ahora bien recordemos que esa u era su hermano mayor pero jacob en muchos aspectos por eso decimos que había crecido con un conocimiento más en cuanto al señor había tomado la primogenitura de esa u esa u la había menospreciado cuando ve esa u que sus padres mandan a jacob hacia harad con la parentela es decir con los familiares de su mamá él va y toma una mujer de la descendencia de ismael que era hijo de abraham él pensaba que con eso iba en muchos aspectos a congraciarse otra vez con su papá con su mamá y en ese sentido iba él a quedar dentro de la genealogía de para bendición pero no no era eso lo importante que él debió de entender era que lo que valía era una vida de fe de confianza es decir día con día vivir conforme a los parámetros que el señor había impuesto a abraham a isaac y en esta circunstancia al mismo jacob por eso entonces jacob se encuentra en este lugar y en muchos aspectos es precisamente la enseñanza que para nosotros ha de manifestarse y se manifiesta a través de esta porción bíblica es que es la experiencia de jacob ahora bien para tomarle a dios la palabra fíjense bien que es lo que tenemos que hacer en la vida de jacob se manifiesta y que es primero estar en el lugar indicado eso es lo primero tenemos que estar en el lugar indicado y eso nos lo enseñan los versículos 10 y 11 dice así salió pues jacob de berseba y fue a harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar fíjense bien como decíamos ¿verdad? como decíamos jacob realmente había vivido en ese aspecto las enseñanzas que le habían dado sus propios padres hemos de recordar que el señor se estaba revelando y se revela progresivamente en el antiguo testamento hasta culminar en el nuevo testamento con nuestro señor jesucristo bien en ese proceso de revelación Dios se manifiesta ahora a jacob ahora bien pero hemos de notar que hemos de estar nosotros con ese espíritu ahora bien en muchos aspectos con frecuencia nosotros no nos vamos a dar cuenta pero eso sí nuestro parámetro y nuestra forma de vida debe de ser de acuerdo a la enseñanza de Dios jacob reunía las condiciones en muchos aspectos como vemos después posteriormente que incluso lo identificó con casa de Dios y puertas del cielo pero en esta ocasión vemos nosotros que jacob simplemente llegó a aquel paraje y como ya se hacía tarde se acostó y se durmió y que es lo que nosotros vemos en la experiencia de el mismo jacob fue precisamente las hasta que punto el producto de las enseñanzas de su madre de su padre ¿por qué? bueno no tuvo inconveniente fíjense bien no tuvo inconveniente de quedarse en aquel lugar ahora bien no solamente eso sino que a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraba él simplemente se quedó y se acostó a dormir y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera ¿qué nos da a entender con esto? que era un hombre preparado para cualquier circunstancia y no le importaron los inconvenientes del camino no le importó acostarse en aquel lugar es decir a pesar podemos decirlo así las inclemencias de la noche del tiempo e incluso las limitaciones con las cuales se encontraba porque tomó en consideración lo que estaba a la mano es decir no se preocupó de que pues tenía que podía él tomar para poder poner a su cabecera y tener un buen colchón o cosas por el estilo no le interesó eso a él le interesó simplemente descansar y dormir y puso piedras a su cabecera ¿se dan cuenta? es decir él demostró en ese aspecto de que estaba hecho es decir se le enseñó se le enseñó a vivir conforme a las circunstancias ahora bien ¿se quejó? no simplemente buscó en aquel paraje que podía servirle de descanso y que podía servirle en ese sentido para posar su cabeza mis amigos y mis hermanos es un hombre es un hombre en el cual nosotros hemos de tomar un ejemplo y en ese sentido fíjense bien y en ese sentido ha de manifestarse el amor de Dios el poder de Dios la presencia del Señor en Jacob estaba propicio estaba propicio había crecido en esa enseñanza fíjense bien fíjense bien que cuando el Señor le el Señor en ese sentido le enseñó a Jacob la cuestión de obediencia lo vemos en la actitud para con sus padres vean lo que nos dice el 28 capítulo 28 versículo 7 dice y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer etcétera etcétera vio que Jacob había obedecido a sus padres a su padre y a su madre a su madre y a su padre es decir ¿por qué? porque su papá le envió el círculo 5 así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padán Aram a Labán hijo de Betuel Arameo hermano de Rebeca padre de Jacob y de Esaú madre de Jacob y de Esaú fíjense bien ¿cómo es que Jacob no puso peros simplemente obedeció mis amigos y mis hermanos para que el Señor realmente se manifieste en nuestras vidas hemos de estar nosotros en el lugar indicado pero no vamos a estar mientras nosotros no aprendamos a obedecer porque con mucha frecuencia sí qué maravilloso es mandar y eso es extraordinario mandar toda la gente aspira a mandar pero no sabe que antes que eso debe de aprender a obedecer eso es primordial si sabemos nosotros obedecer vamos a saber mandar también vamos a saber ahora bien y no solamente eso principalmente Dios va a obrar a través de nuestras vidas porque nosotros vamos a estar en el lugar indicado para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros y en esta ocasión precisamente Jacob se encontraba en esta circunstancia pero no solamente eso en segundo lugar vivir en estado correcto no sea cualquiera es vivir en el estado correcto y es eso lo vemos en el versículo 12 dice y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella era aquí exactamente como el Señor se va manifestando en la vida de Jacob recordemos que Dios se ha estado revelando y en esta ocasión se revela a través de un sueño a Jacob porque era la manera en que muchas veces y con frecuencia el Señor se manifestaba en el Antiguo Testamento incluso en el Nuevo pero en la revelación de Génesis a Apocalipsis ahora bien en este sentido vemos nosotros que él soñó una escalera ahora bien pero hace énfasis el escritor sagrado de que la escalera estaba apoyada en la tierra fíjense bien aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo es una gran lección a Jacob y en este sentido le vemos en relación con él mis amigos y mis hermanos cuando nosotros cuando nosotros observamos esto entonces nos damos cuenta en relación con la vida de Jacob en que ánimo se encontraba Jacob y cuáles son las vivencias normales en él en la escalera nos lo ejemplifica está afianzado en la tierra pero su corazón y su mente están en el cielo y eso es lo que a nosotros debe de impulsarnos y debe de enseñarnos la enseñanza aquí es esta pon tus pies en la tierra pero tu corazón pero tu mente debe de estar en el cielo no acaso nos enseña en las sagradas escrituras el apóstol Pablo nos dice poned los ojos en las cosas de arriba no en las de la tierra en la tierra está para que tú te plantes en ella sí pero tu mente pero tu corazón debe de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios es aquí exactamente lo que nosotros encontramos en relación con Jacob entonces una persona de esta naturaleza iba a estar propicio para que Dios se le manifestara e iba a creer lo que Dios le prometiera y en ese sentido es lo que nosotros debemos de saber y entender para que nosotros podamos entonces creer a la palabra del Señor hemos de andar conforme a lo que Él nos enseña caminando con Dios viviendo siempre en su presencia entonces nuestra vida incluso inconscientemente y sin darnos cuenta Dios de repente va a hablar a nuestros corazones pero solamente para aquel que realmente está preparado no a cualquiera no a cualquiera en ustedes el indicado en esta ocasión era Jacob uno se pregunta ¿y por qué no fue con Esaú? incluso era el primogénito ¿verdad? ¿por qué no fue con Esaú? porque Esaú era un hombre del mundo era del mundo él se manifestó sí era un hombre fiero era un hombre fuerte era un hombre que incluso incluso cazaba y le compartía a su papá porque era un hombre que se dedicaba a la cacería vivía de su trabajo era un hombre fuerte era un hombre que ahora nosotros llamaríamos un hombre del mundo que cumplía con sus responsabilidades sí pero le faltaba lo principal caminar con Dios en ese sentido más era Dios que el mundo y más es Dios siempre Dios si tenemos a Dios aunque no tengamos nada si tenemos a Dios lo tenemos todo porque en ese sentido nosotros vemos en Jacob que caminó y se fue solo sin nada uno se preguntaría bueno y dejar a sus papás a sus padres con todo lo que tenían y si su hermano le ganaba con todo la herencia y cosas por el estilo no él obedeció y él se fue se fue pero para ¿quién era la promesa? para Jacob ¿por qué? lo vemos en tercer lugar y es lo que podríamos decir apropiarnos de lo que Dios dice versículo 13 fíjense bien a Jacob y era aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia palabras increíblemente grandiosas ahora bien observen porque hay que hacer el análisis de la palabra de Dios observen que Dios le dice a Jacob Dios le dice yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre uno se pregunta Abraham era su abuelo su padre era Isaac pero no Dios le dice yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac tu padre esto mis amigos y mis hermanos mis hermanos ¿por qué? porque Abraham es el padre de todos los creyentes de todos los creyentes de todos los que crean y tengan fe en el Señor el apóstol Pablo mismo no lo dice el cual creyó y no solamente para él sino para todos nosotros no por la ley sino por la fe y Abraham creyó ahora bien el cual es padre de todos los creyentes es decir de todos nosotros y entonces por eso él le dice a Jacob yo soy el Dios de Abraham tu padre y también de Isaac ¿verdad? la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia y es aquí precisamente lo que nosotros más debemos detenernos y meditar tome para usted estas palabras créalas de parte de Dios ¿por qué? porque la Biblia nos enseña porque las cosas las cosas escondidas son para Dios pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para cuantos nuestro Dios llamare para todos los que Dios llamare o sea que Dios me ha llamado a mí creo en Jesucristo y entonces Cristo nos dice si crees al que cree todo le es posible ah muy bien entonces si yo creo en el Señor y creo a sus promesas la promesa de Jacob la promesa de Abraham la promesa de Isaac la promesa de Jacob que en estos momentos le está dando es una promesa también para mí y yo tomo sus palabras como mías es mi promesa Dios le dio esa promesa pero es para todos los creyentes para todos sus hijos por eso le dijo por eso le dijo yo soy el Dios de Abraham tu padre yo soy el Dios de Abraham tu padre ah muy bien entonces Abraham es mi padre pues yo soy el Dios de tu padre la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia ah entonces eso significa que la promesa la promesa que tenemos aquí las palabras que Dios le dice a Jacob son palabras para mí y entonces mía es la promesa la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre crea esta promesa ahora bien y haga lo que Jacob vamos a hacer lo que Jacob nos vamos a acostar en la tierra que nos pertenece y yo le voy a decir Señor la tierra donde estoy acostado yo quiero que me la des porque es tu promesa porque son tus palabras son tus palabras no son mías son tus palabras y si tus palabras dicen la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia entonces yo voy a tomar para mí estas palabras y todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe es por fe porque Abraham creyó y le fue contado por justicia entonces yo también voy a creer porque Cristo dijo al que cree todo lo es posible si puedes creer al que cree todo lo es posible ajá muy bien entonces ¿qué es lo que yo voy a creer? voy a creer que esta palabra me la dio a mí a mí me la dio y como a mí me la dio entonces me dice la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia son palabras divinas es palabra de Dios créala crea esta palabra confíe en Dios y cada vez que usted se encuentre con Dios y oye a Dios le diga Señor tú lo dijiste aquí está tú lo dijiste esta esta tierra en la cual yo estoy acostado tú me la vas a dar a mí porque así lo dijiste aquí ahora bien pero recuerde hemos de reunir las condiciones que Jacob también era un hombre no de mundo era un hombre temeroso de Dios porque la prueba está en que posteriormente identificó como casa de Dios y fuerte del cielo si usted sigue leyendo se dará cuenta e incluso le hizo una promesa a Dios si fueres tú conmigo tú serás mi Dios y el diezmo que tú me dieras todo lo que me dieras el diezmo partaré para ti o sea era un hombre educado en el temor de Dios por eso entonces Dios le hizo la promesa pero se lo dijo en base y con base a el hecho de que era el Dios de Abraham su padre era su abuelo pero era su padre porque como también hijo de la fe Jacob creyente en Dios era hijo de Abraham entonces todos los que somos hijos de Abraham en Cristo Jesús en Cristo Jesús con el creyente Abraham nosotros también creemos las promesas que le hizo Dios a Abraham ahora bien la misma escritura nos da testimonio Dios le hizo una promesa a Josué no te dejaré ni te desampararé en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo o bueno como dicen este libro de los hebreos que la mayoría se lo atribuye al apóstol Pablo el libro de los hebreos dice porque escrito está no te dejaré ni te desampararé se lo dijo a Josué sí pero es para todos los creyentes las promesas de Dios son para todos los creyentes y está escrito él dijo no te dejaré ni te desampararé entonces todas las promesas son para nosotros entonces si usted toma literalmente esta promesa de parte de Dios y se lo hace saber al Señor y dice esto es promesa que tú diste para los creyentes para mí entonces esta promesa es para mí tome la promesa de Dios y haga la efectiva en su propia vida ahora bien que es la promesa principal creer en Cristo y seremos salvos por la eternidad dígale a Dios y cree esa promesa porque Cristo lo dijo porque la palabra de Dios nos dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa tú y tu casa es una promesa entonces créala y Dios la hará efectiva en su vida a través de quién a través de Jesucristo nuestro Señor a cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén que Dios los bendiga